El gran honor lo recogiste después de que se le cayese de la escalera al pokémon que viste en el festival de máscara ¿Y eso? ¿De dónde salió ese crío? Creo que era un pokémon Espera, me estás diciendo que ese crío que acabamos de ver, que se ha ido al monte ¿Era el ogro? ¿El de la historia de los carteles? Me estás diciendo que es real y que todo eso ocurrió, ¿verdad? Aunque viendo la máscara, que se le ha caído, supongo que está bastante claro ¡Eh, vosotros dos! ¿Se puede saber qué hacéis aquí? Está perdido el ogro ¡Oh! A lo mejor no era nada, eso es Gorin, ¿quieres callar que no oigo lo que dices? Que no oigo lo que dice, vale Ni falta que haces, dice tonterías, ¿en serio? Hazme caso, no es nada ¡Oh! Ya veo Dijo que estáis burlando de mí a mis espaldas Pues nada, ya me vuelvo para el festival ¿Por qué no me quiso decir? ¡Uf! Por ahora hemos salido del paso Y tú no vayas soltando las cosas por ahí tan alegremente ¿No ves que mi hermano está obsesionado con el dichoso ogro? Si se entera de lo que hemos visto y él no Seguro que se siente fatal Como excluido, ¿me entiendes? Da igual No me entiendo ni yo Lo mismo es que le doy demasiadas vueltas ¿Tú crees que le doy demasiadas vueltas? Lo que no quiero es que se lance al monte detrás del ogro O lo que sea Y menos aún a estas horas En fin A lo hecho de pecho Total La mentirigía Ya la hemos soltado Que no salga de aquí lo que hemos visto, ¿vale? Será nuestro secreto Y que tampoco vea la máscara que ha recogido ¿Qué hacemos ahora? ¿Vamos a buscarlo? Vale No he sentido para nada Esa libertad en este juego O sea, en este DLC Esa sensación de libertad Que se sentía en el juego en general Aquí ya se perdió Porque te guía a un de un lado para el otro ¿Dónde está Cass? ¿Cass? ¿Dónde está Cass? ¿Ya has tenido suficiente festival por ahí? Pues habrá que ir yendo para casa, ¿no? Venga Te acompaño hasta el alberi Venga Otra forma de decir venga De manera más local El día siguiente Sal a la calle Esta misión la veo difícil No sé ustedes Yo la veo complicada ¿Vosotros que lo sigue por ahí? Por fin te dignas aparecer, Funchy Y sí Ya sé que ni siquiera habíamos quedado Verás Es que Quiero hablar contigo de algo No les contaba a nadie Lo que pasó ayer, ¿verdad? Claro que no Espere que sea verdad Como me mientas Te haré tragar un coffin de un bocado Dime ¿Aún tienes eso que se le cayó a quien tú ya sabes en las escaleras? Mi abuelo sabe un montón sobre las historias de la vida Y quizás sería buena idea preguntarle por lo de ayer ¿Sabes dónde vivimos, no? Pues eso, no tardes Enseñale al abuelo lo que tú ya sabes ¿Cómo que no puedo montar? Vete, si puedo Hola señor abuelo Buenos días, Funchy Eh, hola Funchy Oh no Ya se han andado Vamos a por el cartel que falta Ve tú solo y no molestes, casa Tengo que hablar un asunto muy serio con Funchy Oh, Arcorin Lo estás acaparando todo el rato No es justo Eres Eres lo peor ¿Y soy qué? ¿Lo que has oído? Caramba Por mentir, chicos Ya saben, no mienten No es necesario eso Pero de qué va este renacuajo ¿Qué son esas contestaciones? No trates así a tu pobre hermano, Coril Si es que manda narices ¿Ah, sí? ¿Cómo? Si soy un primor de hermanita Ni que lo hubiera pegado Mejor sentémonos en lo que importa ¿Eh, Funchy? Venga, enseñarle al abuelo lo que tú ya sabes Oh, nada Ah, no Se supone que le mostramos la máscara Por último Game Freak La animación de mostrar la máscara Por favor Por favor Por favor No puede ser No me digas que es La máscara del señor ogro La auténtica ¿Dónde la has encontrado? Lo vimos, abuelo El ogro En carne y hueso En el festival Me dirigí a él Con toda la suavidad del mundo Pero se le cayó esto Y salió corriendo ¿Verdad? No sabía que el bueno del ogro Siguiera A día de hoy Agraciando el festival Con su presencia Espera ¿Qué me he perdido? ¿Estamos hablando de la misma historia? ¿No se supone que el ogro era malo Y que atacó la aldea? Supongo que Ha llegado la hora de contártelo Corín Verás La realidad de la historia es Todo lo contrario ¿Lo contrario? ¿Qué quieres decir? Esto también te concierne a ti, Fanchi Ya que has conocido al señor ogro O mejor dicho A Orpegon Perdón Ogerpon No me hacen el nombre ¿Orpegon? Le dije Ogerpon Y es como se llama en realidad Presta atención Escucha la historia verdadera Transmitida En el seno de la familia De generación en generación Vale Poco valores Escúchale Vamos Advirtote Supongo que Quiero decir Te advierto Que es una historia un poco larga ¿Tienes tiempo ahora? Sí Vamos Cuénteme señor ¿Qué ha pasado? Este es un relato Que se ha transmitido De la familia De padres a hijos Yo mismo lo escuché De vocalo Y su abuelo Se trata de una historia Verídica Que no debe llegar a oídos Del resto de vecinos de la villa Jamás debí contárselo a nadie De acuerdo Hace mucho tiempo Vagaron hasta en oroteo Dos viajeros De tierras lejanas Un hombre Y un ogro Los lugareños Los recibieron Con gran recelo Los temían Por suspeitos Distinto al de ellos Y es aquí Que finalmente Decidieron prohibir A los viajeros Acercarse A la aldea Al comprobar Que los aldeanos No los acogían El hombre y el ogro Sintieron un grande sazón Más eran felices En mutua compañía E hicieron de una cueva En el monte Su humilde morada Tan solo uno De los aldeanos Se apiadó de ellos El fabricante De máscaras El buen artesano Decidió elaborar Varias piezas De exquisita Factura Perdón Para los viajeros Eran auténticas Obras maestras Engarzadas Con gemas Que el hombre Trajo De su exótica Tierra Era un paldeano Aquel disfraz Le permitía Ocultar el rostro Y relacionarse Con los aldeanos En paz y armonía La amabilidad Del artesano Llenó el corazón De los viajeros De edicta y gratitud Así fue como Comenzaron a asistir A los festivales Locales De incógnito Ocultando Su verdadera faz Pronto El misterioso voz Se hizo famoso En la aldea Gracias a sus Sublimes máscaras El rumor Corrió Como la pólvora Y se extendió Por doquier Incluso A otras regiones Remotas Era inevitable Que la fama De tan deslumbrante Sobra Despertara Algo más Que mera curiosidad Y así fue En efecto Como terminó Por atraer A la comarca Un grupo De codiciosos Pokémon Aquí Los rufiones Sentaron A hurtadidas En el hogar De los viajeros Con la viesa Intención De hurtar Las máscaras Que con tanto Celo Allí guardaban Quiso El azar Que el nombre Se hallara Allí En ese instante Y con valor Se enfrentó A los bandidos Logró A duras penas Salvar A una de las máscaras Más no evitar Que se llevarán Las tres A estantes Una hora más tarde El oro regresó A la cueva Pero halló Tan solo La máscara De color turquesa E indicios De inequívocos Del forcejeo Tal vez Con la intención De buscar A su amigo Se puso La máscara Y se fue A la aldea Allí Ayudó A los bandidos Ostentando Satisfechos El brillante El brillante El brillante botín Y les dio Su merecido Castigo Los aldeanos Seguían presentes Desconocían Por completo La verdad De lo Acaecido Todo cuando Ellos vieron Fue un ogro Poseído por la ira Y el terror Los atenazó Los testigos Creían que Aquellos tres Pokémon Habían caído Intentando Defender La aldea Los bautizaron Con afecto Los compatrones Y les dieron Digna Sepultura ¿Murieron? El ogro Por su parte Regresó a su cueva Solo Y con ondas Heridas En el cuerpo Y el corazón ¿Pero qué? Pobre Ogerpón Ese trío Es lo peor De lo peor Compatrones Compatrañas Más bien ¿Es justo Lo contrario De lo que Cuenta la historia? ¿Hay que contárselo A todo el mundo? Neolar ¿No te acabo De decir Que no debéis Contárselo A nadie? No gano Para disgustos Pero ¡Jo! Los demás Logariños Crean Ciegamente En su versión De la historia Con lo mucho Que veneran A los compatrones ¿Cómo crees Que le sentaría Si de repente Le dijese Que esto Es toda Una gran mentira ¿Como una patada En el trasero? Allí le has dado Nuestro antepasado El fabricante De máscaras Ya intentó En su día Perdón Difundir La verdad A toda costa Pero al parecer Nadie lo quiso escuchar Y lo hostigaron Entendándolo Desde sacrilegio Mira tú Pues eso Me pone Todavía Más De mala leche Por eso Nuestro antepasado Con tal De proteger A sus descendientes Decidió Guardar silencio Optó Por relatar La verdad De lo sucedido Solo en secreto Y solo De los subidos Ya Y el grano No sabrá Esta historia Por Bueno casual ¿Cas? No creo Todavía no se ha contado ¿Por qué le preguntas? Por nada Es que Como le chifla Tanto el ogro A veces Hasta se la da Expert en el tema Como si conoces A Google Pond De toda la vida Pues No te sé Como es un niño Tan sensible No sería extrañar Que hubiese percibido algo Me sinceraré también Con él Cuando llegue el momento No te preocupes En todo caso Vosotros no le contéis A nadie esto Y acabáis de escuchar Por favor Vale Lo que nos faltaba Otro secreto Que no le podemos contar Esa máscara Que me has enseñado antes Me ha parecido ver Que la gema De la frente Está un poco Desport Desportillada Quizás sea Capaz de arreglarla Te importaría Que me la quedase Por un tiempo Importaríate Igual se dañó El caer Por las escaleras Ya puestos ¿Qué tal si dejamos Como nueva Antes de abrir El overpond? Vale Le pasamos la La mascarita Nooo Estaba escuchando Todo Y ahora Se va a sentir Traicionado Uff Lo quedaría Por volver A ver el overpond Pero supongo Que ahora Toca esperar Hasta que la máscara Este de nuevo En condiciones Será mejor Que hoy Nos dediquemos A lo de la orientación En plan tranqui Para que el enano No ande con la mosca Tras la oreja Seguro que está Matando el tiempo En algún lugar De la villa Me parece Que va a ir arriba Pero no te concasas De la mañana hablando antes con Corín. De muchas cosas. Oh, ya veo. Bueno, los carteles. El último está un poquillo lejos. Concretamente en el Eliseo Valdío. Está pasando el Monte Oro. Hay que bajar la montaña por el noroeste. Venga, vamos. Da triste de casi. ¿Por qué me miente? Porque te están acertando las cosas y no quieren meterte en día, amigo. Se equivocan. Por supuesto, pero están tocando bien.